¿Cómo te preocupa la salud de tus padres? ¿Cómo te preocupa la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos? Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los cinco primeros años de trabajo, nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Estas son algunas de las medidas que nos van a posibilitar empezar a crecer. Daniel, hace algunas semanas acá tuvimos un debate, y yo sentí que aprendí del intercambio de propuestas de Sergio, de Margarita, de Nicolás, del Adolfo, y espero que hoy también, más allá de nuestras diferencias, y que uno solo va a ser presidente, espero que sea un intercambio constructivo. Y como yo tengo un compromiso con la democracia, estoy acá más allá de que vos no viniste en el debate pasado, porque creo que tenemos que todos colaborar en que se consolide nuestra democracia. Así que espero que sea un debate constructivo. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás plantee la política en términos de enemistad personal, pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Mauricio Macri, un minuto para responder la pregunta. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Y yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, de cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace cuatro años que no crecemos. Hace cuatro años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho. Hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Ha terminado su tiempo. Perdón. Ahora le corresponde a Daniel Scioli un minuto para repreguntar. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee. Porque es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto, quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES, se opuso, fundamentalmente, a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso, lo que estuve diciendo de manera informal, vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos.